Autoridades de la Fuerza Naval informaron que en las costas de Cuisalá, a unos 12 kilómetros de Masachapa, ejecutaron un nuevo operativo contra el narcotráfico. Este operativo, que sin duda es un golpe al crimen organizado, dejó la ocupación de nueve sacos que iban a bordo de una lancha rápida. Los hechos ocurrieron este lunes a las 9 y 30 de la mañana cuando unidades de la superficie que hacían líneas de vigilancia en las costas de Masachapa, identificaron a una embarcación sospechosa. Según la información brindada por la Fuerza Naval a la hora del operativo, se conoció que la embarcación hizo maniobras evasivas. Hubo intercambio de disparos entre los efectivos militares y los delincuentes, pero ninguna persona salió herida. Posteriormente se varó en las costas de Cuisalá. El jefe del Distrito Naval Pacífico, el capitán de la fragata, Omar Valverde, señaló que en el marco de la estrategia del muro de contención en Nicaragua, desde el 19 de agosto se comenzó las operaciones en las costas del Pacífico. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades de la Fuerza Naval no especificaron si en los nueve sacos se contenía droga o dinero. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.